Ajo sale, ajo sale Samba gaba sangolue Ajo sale, ajo sale Salilanga, y eso, y eso Salilanga, y eso El gran actor de Búson Aguizu Imagina el cual, como tú Si te gustó un poco Si tú te gustó un poco No te gustó un poco Y tú te gustó un poco Little bit Te gustó un poco Pero tú has visto vicio Casi ¿Tú? ¿Vale? Lo que tú te gustó Después de los somos Es como un puércillo si no es la blague de serra o la blague de bota la pota la potencia es son son votar por qué no porque ahora que su bala su barra y en la cima de la tienda de gana y se a judiciar la calle pero, para que salga de Cati en Pati y no me engancia salga me refiero a Canzambi ¡Suscríbete al canal! 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 en basura bongo y va a remplacer bambouillera facilité es joe camembert de ce n'est pas tendu en avaléal sus imaginez-vous maturicula mamie disséminé n'est moga la bucho celui de el tema como ahora listezas forma tres longues partiste belé medicin bakoufay miné jusqu'à present la boga la piso no to remplacer baloté bono sa musique qui a bien aussi pili a bétit concerto qui son ou qui parole ne mou canadis qui au québécois tabacomédiens bat comédié pero no es un depender como el esplorado para que se puse a batido en el abuso, al principio de que se puse a reemplazar, para que se puse a reemplazar. C'est comme ça, essaye de repetir tant de décennies, essaye de repetir décennies de décennies porque en de cabo no va bien mal el chucho de zaba fenomen moco ou yo y faut tener a piso que proteger partice nabi sudo sembra la rapide pour la banca alors porque un tema battu la banca a battu la banca maquillou les cas la monde de théâtre et de cela passe alors ou yo ayubi a zappé animé en de v12 en tout cas bo benga osu nana ndekona mino v12 a senetou mma tozo sur labo ye hazan hôpital ndeko bo benga bo benga ndeko v12 bo encourage ye bo sambe la pona ye bo fortifiye ye yra za la pli myye ye tou kenan nandenga pa polemmiki ouyuu a ya kite ouyo bwye 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 nan 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 se pa sa tou su nna ndeko na biso na ba piyere na biso yra za la pli myye toube nga ye tou encourage ye tou fortifiye ye azan wala nzami el lillo a proteger suki zambi walate me lo tobe tali solo monsoussou ngon to zan na ma tanga na kichasa doko bo yo ka artiste komedien vedouz a te kibiso en nga go zan na ma be makasee epi shiyo tou plis na mo ka mo paya ya zan na mingi yani kilia poto tu nga tu yuka kaka na vedouz a kufi ipi tombo misa dejawa usaka kongwa tele ma dejawa pona makamboe songolo pa kala tuka zamba za lukumo na unishutu iliki na via ndokona biso vedouz alao tobe nga eto akouraje ye ege zala elo koumoro malam vrema lakomo nangzambi abonde le binominki tolo bi toko teni mbalasima mersi vedouz nsapa batela yo baktiste sotupi se bozan la poto toko teni mbalasima si geno poto bi mersi babay a la prochaine fa mersi a 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